Princesas de un cuento Con el secreto oculto tras la piel del milagro de nacer Mar desde la verdad, fiel ángel guardián Siempre plantando cara al miedo Hoy me siento más mujer, soy lo que he querido ser Hoy presiento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza ayer, coraje de la sensibilidad Desbordan los ríos de amar entre espirales de pasión Las toreras del dolor Despiertan la sangre de los que aprenden a pedir perdón Dando sentido a la emoción Mar desde la verdad, dueñas de ese mar Donde se bañan los poetas, madres de la verdad Y el ángel guardián, la mirada más sincera Hoy me siento más mujer, soy lo que he querido ser Hoy presiento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy te sigo siendo fiel Con la fuerza ayer, coraje de la sensibilidad Y ese corazón, más grande que un sol